Nos podemos ver por ahí, ahora creo que sí. Ahora voy a estar un poco de lateral, perdonen ustedes, pero me va a tocar así porque tengo que dar la clase en esta computadora. No puedo hacerlo en la laptop porque vamos a ver videos y me gustaría que tuviéramos una buena generación de contenido. Bueno, la gente que nos está viendo en YouTube, yo les voy a colocar aquí el canal de YouTube. Para los que nos están viendo en YouTube, pues bienvenidos. A la gente que me está viendo a través de la página de Facebook o el perfil de Facebook, pues bienvenido. Y a las personas que nos están viendo a través de mi página personal, pues también bienvenido. Yo tengo interconectadas las tres páginas y qué bueno que nos estén viendo. Bueno, vamos a dar la bienvenida a las personas que ya empezaron a conectarse. Muchísimas gracias. Gracias. Alejandro, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Saludos hasta Los Ángeles. ¿Dónde estás, Alejandro? En USA, pero no sé en qué estado. En qué estado estás. Saludos para Elvis. Elvis, ¿cómo estás, Elvis? Un abrazo, mi querido Elvis. Un abrazo. Gran diseñador gráfico y amigo también. Un abrazo fuerte. Alejandra García, Yesenia Jiménez, Kevin, Heidi. Un saludo. Alejandro dice que en Michigan. Qué bueno. Desde Michigan un saludo es súper especial entonces. Y yo no quiero retrasarme más y quiero empezar ya a ver la clase y a lo que venimos. Porque va para largo, pero les prometo que va a ser sumamente interesante. Bueno, quiero mirar nuestra que miren la pantalla. Irma, un saludo desde REU. Gracias por conectarse también. Muchísimas gracias. Angie Díaz también. Y poco a poco voy a ir saludando a todas las personas ahí conforme se vayan conectando. Y conforme vayamos avanzando en la clase. Ok. Bueno, yo creo que me pueden ya ver ahí. Y vamos a iniciar cómo crear gráficos entonces funcionales desde Canva. Y vamos a empezar con una breve introducción porque uno de los problemas más graves que tenemos cuando hablamos de Canva. O uno de los problemas más frecuentes cuando me preguntan Canva es lo siguiente. Y me dicen, mira Beto, Canva no sirve porque se replican las imágenes y todos hacen lo mismo. Es la pregunta que me han hecho durante los años que Canva ha existido. Pero mi respuesta toda la vida ha sido, bueno, sí y no. Porque sí, porque es un maquetador y nos ayuda muchísimo. Pero no, porque la verdad es que ahorita van a encontrar ustedes el poder que tiene Canva para todo lo que podríamos hacer. Entonces, como parte de la introducción es quitarnos el mito que Canva va a servir para solo hacer cosas en redes sociales. Y cuando yo me coloco acá, posiblemente van a ver lo que se puede hacer en Canva. Desde Canva yo ya puedo cortar, por ejemplo. Desde Canva yo puedo hacer las tipografías, yo de cambio ya puedo poner el fondo. Algo que en Photoshop pues me llevaría un poco de tiempo. Y también puedo hacer publicaciones directas para redes sociales como eventos de este tipo, buscar fotografías, etc. Conforme vayamos avanzando vamos a entender el poder que tiene Canva. Otras personas también me dicen, bueno Beto, pero es que Canva solo sirve para hacer marketing digital. Y sí, pero el problema que un tema que yo les coloqué ahí, que es un problema que yo entiendo que es grave. Es de que la gente sigue tratando el marketing como que fuera marketing normal. O siguen tratando la publicidad como que fuera publicidad convencional. Y eso ya no existe, o sea, las vayas inclusive se han transformado. Las 4P del marketing tradicional cambiaron a 7, luego cambiaron a 8, luego cambiaron a 9. Hay gente que todavía, ahorita con lo que yo estoy hablando, se va a asombrar que hay hasta 9Ps. Porque no, o se quedan dentro de los márgenes tradicionales y Canva no sirve para hacer mucho más que bonitas imágenes. Pero entonces, Canva no solo sirve para las redes sociales, totalmente. Canva no solo sirve para eso. Pero entonces, ¿para qué sirve Canva? En Canva podemos hacer muchísimas cosas. Las redes sociales es una de las cosas que podemos hacer en todo lo que están haciendo para Canva. En Canva podemos hacer muchísimas cosas, es decir, cosas sumamente interesantes. ¿Qué podemos hacer en Canva? Podemos hacer infografías, podemos hacer presentaciones, podemos hacer póster, podemos hacer portadas, currículum, collage. Aquí ya coloqué portadas, videos para móvil, GIF animados. Los podemos intercon... Miren, en Canva podemos hacer una maravilla de cosas. Pero lastimosamente, o lamentablemente, las personas piensan que Canva sirve para hacer esto, para hacer marketing digital. Y yo no estoy hablando que sea falso. Pero otra vez caigo a lo que hablábamos de la publicidad, el marketing y el diseño. Nos quedamos tan atrasados que pensamos que el marketing nunca migró, que pensamos que la publicidad nunca migró. ¿Por qué? Porque no somos proactivos, no somos prosumidores. Entonces, Canva migró tanto que ahora usted puede hacer una infografía. ¿Y la infografía para qué nos va a servir? La infografía nos va a estar sirviendo toda la vida para poder dar contenido a nuestros seguidores, que ya lo vamos a ver. Y podemos hacer diferentes tipos de infografía dentro de Canva. Pero también Canva podemos hacer presentaciones. Precisamente como la que ustedes están viendo ahorita, es una presentación hecha en Canva. Es una presentación sencilla. Yo la tengo online y ya no utilizo PowerPoint, ya no utilizo Prezi o Keynote o todo eso. Ya no. ¿Por qué, señores? Porque hoy en día se utiliza Canva para estar rápido. O sea, yo puedo modificar esta presentación que estoy haciendo. O puedo modificar esta infografía desde mi móvil. Puedo modificarla desde mi laptop o puedo modificarla desde donde yo quiera. Entonces, ¿cuál es el problema que la gente piensa de Canva? ¿Es que Canva sirve para hacer redes sociales? Sí y no. No, esa es una décima parte de lo que puede hacer Canva. Canva puede hacer muchísimas cosas. Entonces, cuando hablamos de Canva, estamos hablando de un recurso poderoso para hacer gráficos de muchas cosas. Presentación de redes sociales. Luego hago una presentación en línea como esta. Luego capturo y mando infografías. Luego hago un MailChimp para hacer leads. Y Canva me sirve para todo lo que les estoy hablando. Para hacer stories, para hacer muchísimas cosas. Y por eso es tan importante Canva. ¿Ok? Antes de que pase la presentación, pues saludo a Marvin. Marvin, un saludo muy especial y fuerte. Pamela, también saludos. Gracias por conectarse y ver este tema que es sumamente importante. Hola, Jonathan. ¿Cómo estás? Saludos a la familia. Mi estimado Jonathan. ¿Ok? Y entonces seguimos aquí con la presentación de lo que veníamos referente a Canva. Ahora bien, escúchenme porque no quiero pasar acá. Yo sé que por ahí hay mucha gente que va a estar furiosa, va a estar enojada. Porque va a decir, pero es que Canva nos quitó el trabajo a los diseñadores. Entonces, para nada. A mí me dio más trabajo Canva. Porque lo que yo podía hacer antes en una hora, ahora la puedo hacer yo en 10 minutos. Y ahorita van a ver el poder de Canva. ¿Por qué no me quita el trabajo? Es como que yo dijera que WordPress le quitó el trabajo a la web. Es como que yo dijera que un interruptor le quitó el trabajo a la energía eléctrica. No, es cuestión de que usted como opere su formación. O sea, creo que depende muchísimo de muchas cosas. Es para ganar plata y para eso estamos. Para hacer plata. Francisco dice, lo he estado usando para póster. Muy bien. Francisco, excelente. Amner, hola Amner. Saludos, Amner. Ok, entonces Canva no solo sirve para esto, sino sirve para hacer presentaciones. Y en Canva también yo podría hacer portadas. Por ejemplo, como esta, o póster, o flyer, como estos de manera bastante sencilla. Creo que me va a funcionar muy bien. Pero también podría ser currículum. ¿Cuánto nos cuesta hacer un currículum en Word? ¿O cuánto nos cuesta hacer un currículum sin presentación? Canva lo hace por ti. Lo guardamos, lo podemos hasta animar. Y cuando lo animamos, imagínense, las personas inclusive se sorprenderían de cómo podrían ustedes hacer su currículum. O simplemente podemos hacer tarjetas de presentación, como post. O podemos hacer opciones totalmente distintas, como collage, que son estos. Y yo pues ahorita no los tengo animados, pero los vamos a animar cuando miremos ya la clase. Ok, Canva también me da el poder de descargar los archivos en diferentes plataformas. Y uno de los poderes más grandes de Canva es el que me lo puedo utilizar yo en PNG, en JPG, en PDF, en PDF para impresión. O sea, el PDF estándar, obviamente, es para todo lo que son redes sociales, todo lo que es pantalla. Y el PDF para impresión, inclusive, Canva tiene el poder de convertir mis colores RGB a CMYK. Para los que no sepan, estos son los colores luz, los que usted mire en su computadora. Y CMYK es lo que se imprime. Sean magenta, yellow y key o negro, que es lo que se imprime. Luego para imprimir, para mandar en video, que está en beta también, en GIF. Y más abajo tiene más opciones como animaciones, que es lo último que he estado ahorita probando. Ok, entonces, Canva me ofrece recursos adicionales, no solo lo que ahorita estoy viendo, sino Canva me ofrece muchísimas cosas más. Me ofrece hacer videos, me ofrece hacer fotos, me ofrece también un banco de fondos, un banco de elementos, un banco para subir mis propios archivos. Y me ofrece música y me interconecta a mis plataformas con formularios, con Word, con Excel, etcétera, etcétera. O sea, Canva tiene un poder muy, muy, muy fuerte que hemos estado desperdiciando por completo. Entonces, en Canva podemos bajar fotos. Aquí hay una galería de fotos del lado izquierdo, como lo pueden ver. También en Canva puedo bajar elementos. En la tercera puedo bajar escritos o textos ya prehechos. Y también puedo colocar videos dentro de Canva, que funciona muy bien y tal vez algunas de las publicaciones ustedes las han visto. Entonces, lo que me tardaba antes en armar una presentación, pues ahora me tardo la décima parte. Y yo sigo, inclusive soy más efectivo, porque puedo cobrar más, puedo realizar mejor trabajo y puedo hacerlo de mejor forma. Ahora bien, obviamente para poder ingresar al mundo de Canva, mis amigos, hay que saber un poco de colorimetría, un poco de textura. Pero Canva te da los inicios básicos. Ahora bien, si tú agarras Canva, por ejemplo, y agarras una fotografía y la pegas igual como la pegaron mil personas, es igual como que yo tuviera un template. Me voy a colocar ya acá. Es igual como que yo tuviera un template de Wordpress, porque el template de Wordpress todos lo tienen. Ahora bien, ¿cómo lo personalizas tú? Ahí está el dinero. Es igual como, por ejemplo, ¿dónde está la plata dentro de Canva? Es cómo utilizas los recursos y cómo lo vas a hacer mucho más sencillo. A eso me refiero. Listo amigos, entonces pasamos a esta parte, que es la parte ya práctica de Canva. Pero no quería irme antes sin mostrarles qué es Canva y el poder que tiene Canva antes que ustedes se vayan. Yo les voy a dejar aquí el link de Canva dentro de las descripciones, dentro de los comentarios, para que usted agregue un clic. Y con este link de Canva que yo le voy a dejar, usted va a ganar un crédito. Y quiere decir un crédito, que como Canva es un software gratuito, pero también hay de paga, cuando usted lo haga de paga, pues automáticamente usted va a poder ganar un crédito. Entonces, si usted quiere gratis un crédito de Canva, le voy a dejar aquí en los comentarios esta opción. Y usted puede dar un clic desde acá, que es un enlace personalizado, en donde yo puedo compartir Canva. Usted lo instala desde ahí y listo, desde ahí lo podríamos hacer. Ok, bueno, pasamos a la segunda parte, mis queridos amigos. Yo voy a dejar aquí de compartir esta pantalla, porque necesito pasarme a mi otra pantalla, para ya mostrarles cómo funciona el software de Canva. Ok, me voy a ir acá, a esta pantalla de incógnito que tengo acá, porque necesito mostrarles cómo está funcionando Canva hoy en día y cómo deberían ustedes de instalarlo. Lo primero, deberían de ingresar a Google, y en Google ustedes buscan la opción de Canva. Y en Canva, simplemente dan aquí Enter, no la tienen que descargar, no tienen que hacer nada. Canva, la ventaja de Canva es que es un software online, entonces no hay ningún problema para poder hacerlo. Alejandro me dice por ahí que no la encuentran en la App Store. No, 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 ni la vas a encontrar, porque es un software online. Solo para dispositivos móviles se pueden descargar, pero por lo demás lo podemos hacer online. Ahora si es para móvil, la App Store, pues lamentablemente lo tenemos que hacer, pero lo podríamos trabajar. O sea, si es posible hacerlo online. Nos metemos a Canva, y aquí en esta primera opción que les aparece a ustedes acá arriba, dice Canva, y ahí vamos a dar un clic en Canva, y vamos a registrarnos, ya sea con Google, ya sea con Facebook, o vamos a registrarnos con nuestro correo electrónico. Entonces, vamos a colocar aquí algún correo electrónico, por ejemplo, info, arroba, no sé, ¿qué tengo? ¿qué correo tengo? Vamos a colocar un correo aquí, empresarial, análisismétricos.com, vamos a colocar aquí el correo, arriba era el nombre, vamos a colocar el correo, y luego vamos a colocar aquí una contraseña. Vamos a colocar una sencilla, porque solo estamos haciendo una prueba. Ok, simplemente tienen que ingresar, le dan empezar ahora, gratis, y ustedes ya ingresaron entonces desde esta parte, y ya van a, y ya Canva les dice, ¿para qué quieren ustedes utilizar Canva? Porque Canva se va a empezar a personalizar según sus necesidades. Entonces usted le dice, soy un docente, soy un estudiante, para uso personal, empresas en fines de lucro, etc. Entonces yo voy a agarrar que es para uso personal, que lo voy a estar usando, o bien para pequeñas empresas. La verdad, esto no es tan importante, y esto lo hace Canva para que usted utilice cualquiera de las opciones. Entonces voy a utilizar personal, y desde el primer momento Canva me dice, ¿qué es lo que tú quieres diseñar? Y miren todas las opciones que me da Canva, me da post para Instagram, para hacer un logo, un poster, una invitación, una presentación, redes sociales. O sea, la gente se conecta en Canva solo por esto, pero no es cierto. Esa es una de las partes de todo lo que podemos hacer en Canva. Podemos hacer nuestra portada para Facebook, los posts, los flyers, etc. Pero si usted busca aquí más opciones, usted puede hacer historias, por ejemplo, de Facebook, o historias de Instagram, o una historieta, no sé, un anuncio diferente. O puede colocar una miniatura de YouTube, por ejemplo, también, o un mapa del sitio para web. Usted puede hacer muchísimas cosas a través de Canva. Bueno, aquí tenemos las opciones de fotografías, en donde me dan fotografías gratuitas, pero también hay fotografías premium. Las fotografías premium las van a encontrar ustedes, porque en la parte inferior derecha van a encontrar como una corona. Pero si se dan cuenta, hay mucha fotografía gratis. Hay muchísima fotografía gratis que ustedes podrían ir utilizando. Inclusive, en la otra parte del lado izquierdo, acá, podemos inclusive tocar las aplicaciones con las que Canva se puede interconectar. Canva puede conectarse con muchas aplicaciones, desde HubSpot o Type 4, que es para formularios, o podemos crear un embed o emoji, o desde Dropbox, si usted tiene imágenes en Dropbox, o a usted se las mandaron en Dropbox, conectarse a Facebook, o a Giphy, que está acá, o Google Maps, desde Pexel para bajar fotografías. O sea, YouTube puede crear código QR, o sea, en verdad, Canva es muy fuerte. Y desde acá, en la parte de abajo, usted puede potencializar el flujo de trabajo, que es como yo lo hago para mandar correos electrónicos de una vez, o en mi red profesional, dentro de LinkedIn. Creo que sería lo ideal de esta forma. Listo. Luego podemos hacer el kit de marca, creo que ya se arregló esta cosa. Luego podemos colocar un kit de marca, y dentro del kit de marca, usted puede colocar los logotipos que usted quiera utilizar. Automáticamente le muestra una paleta de colores. Usted puede añadir más paletas de colores, según las necesidades que usted tenga. Usted puede añadir más paletas de colores predefinidas. Y puede subir sus fuentes. Además, aquí estoy en el inicio. No solo le estoy mostrando la plataforma de Canva, estamos en el lado izquierdo. Puedo crear un equipo de trabajo, en donde le puedo invitar a un diseñador de plantillas, a un administrador o a un miembro. Y yo puedo colocar entonces aquí el correo de alguna persona, y decirle, mira, quiero que me apoyes siendo administrador de plantillas. Y le puedo decir a otra persona, mira, quiero que me apoyes siendo un miembro, nada más, o un administrador. Y yo puedo tocar aquí un equipo de trabajo, para poder tener un flujo de trabajo más interesante. Además, en Canva puedo crear carpetas y ordenar mis carpetas según los trabajos que yo haya querido. Puedo subir mis archivos y tengo una papelera aquí a la par. Bueno, esto es Canva como tal. Voy a regresar al inicio. Esto es Canva como tal. Regularmente lo utilizamos solo para hacer redes sociales y nada más. O sea, no lo estamos utilizando para nada más que esto. Pero, en verdad, Canva puede servir o sirve para muchísimas cosas más. Y una de las cosas que yo voy a hacer es hacer primero algo predefinido. Por ejemplo, hagamos un post de Instagram. Entonces, usted va a colocar en esta parte, post de Instagram. Automáticamente le va a dar el post. Voy a dar un clic ahí. Y si se da cuenta, le da muchas opciones para hacer un post de Instagram. Ya hay muchas opciones predefinidas. Ahora bien, si yo vengo y agarro un post, como por ejemplo este, o como por ejemplo este, que fueron los más utilizados, yo puedo venir. Pero la idea es que usted le cambie algo. Esa es la intención de Canva. Por ejemplo, agarremos este post. Si se dan cuenta, es gratuito. Ni siquiera es de paga. Y voy a dar un clic acá, en donde está Canva. Y si yo lo dejo así, y si yo solo cambio el texto de este lado, y le pongo, por ejemplo, la ropa de hombre, le pongo somos los mejores en todo, por ejemplo. Y ya solo le cambio aquí algún texto, y le coloco Beto López, y aquí yo le podría colocar Kiwi Publicidad. Y lo exporto, y lo guardo, y se va. Pues entonces todos vamos a tener 100.000 archivos como estos. La idea de Canva no es hacer esto. La idea de Canva es que yo pueda venir, pueda tocar un poco las fotos. Ahorita no se preocupen por esto de las fotos. Yo voy a ir paso a paso, solo le estoy dando una introducción. Pueda venir y cambiar la foto como a mí se me antoje. Pueda estar dentro de la fotografía, por ejemplo. Pueda girar la fotografía. No se preocupen por esto, porque solo lo estoy haciendo rápido, para que miren que no necesariamente tienen que tener ustedes lo mismo. Y puedo tocar muchísimas cosas de esto. Por ejemplo, el fondo, le puedo colocar otro color. Y entonces ya lo puedo dejar así. Y ya puedo dejar aquí este como spray que tiene. Y entonces voy cambiando el fondo. Y esta es la idea de Canva. O sea, si usted va a hacer, o podría colocar por ejemplo mi logo. Y le puedo colocar por aquí el logo yo en esta parte. Y esta es la idea de Canva. O sea, la idea de Canva no es que usted la utilice como un copy-paste. Porque no se trata de esto. Voy a bajar yo un poquito esto. La idea de Canva no se trata de hacer copy-paste. La idea de Canva se trata de que usted haga algo distinto o algo diferente. Pero entramos a esta plataforma porque quiero mostrarles cómo es el menú por dentro. Después de que nosotros agarramos un post, dese cuenta que me salieron muchas más opciones. Del lado izquierdo me salió una plantilla, obviamente de post. Porque estamos hablando de post de Facebook. Si yo hubiera agarrado presentaciones, me salen plantillas de presentaciones. O si yo estuviera hablando, por ejemplo, de collage, me salen presentaciones de collage. En este caso me salen las plantillas de Instagram. Puedo también optar a todas las fotos que yo quiera. Aquí hay muchas fotos y puedo buscar muchas fotos, ya sean gratuitas o de paga. Yo tengo comprado el Canva, por eso puedo utilizar las Pro. Pero si se dan cuenta, hay muchas fotografías gratuitas. Muchísimas, muchas fotografías. Más de 5,000 fotografías gratuitas que le ofrece Canva. Puede utilizar elementos también del lado izquierdo. Puede utilizar muchos elementos, ya los vamos a ver ahorita paso a paso. Puede utilizar textos predefinidos. Si a usted no le gusta este texto, puede utilizar más textos. Al lado, abajo de los textos, tiene música. Puede colocarle también algún tipo de música. De este lado, pues ahorita solo yo la voy a oír. Pero puede colocar aquí también el texto. Puede colocar inclusive videos. Si usted quisiera colocar un video en vez de esta persona, usted puede colocar aquí un video de Business, por ejemplo. Y puede colocar el video aquí adentro. O sea, podríamos hacer muchísimas cosas dentro de Canva. Y se da cuenta, ya es un video. Ya tenemos un video dentro de la plataforma Canva. Que es este que tenemos acá. Yo lo voy a mover un poco aquí. Y podría colocar un video. Podría reproducir el video como está colocándose. O sea, y ya puedo hacer un GIF. Y si se dan cuenta, en 5 minutos o en 3 minutos, puedo hacer esto sumamente rápido. Es bastante sencillo. Luego puedo colocar algún fondo. Si a mí no me gustó este fondo que tengo acá, que es como rojo. Pues puedo elegir cualquier tipo de fondo. Y también puedo solo con arrastrar. Puedo mover y colocar algún tipo de fondo en la parte de atrás. Si quisiera este o si quisiera el azul. No sé, cualquier tipo de fondo. Es simplemente arrastrar. Puedo también subir mis propios archivos. En este lado puedo subir mis propios archivos. Aquí yo tengo varios archivos ya precreados. El Canva comprado me da hasta 100 megas. Yo puedo subir mis propios archivos. Puedo crear mis propios logotipos. O subir los logotipos que yo ya tengo en esta parte. Puedo ordenar por carpetas. Y me da la opción de más. Yo puedo todavía optar a más cosas acá. Me puedo volver premium. Aquí donde está la campanita. En mi caso, pues yo lo soy. Pero si usted quiere optar a todas estas opciones. Lo podría hacer. Y podría también optar a más. Y aquí optar a más. Es que podría optar a conectarse a Instagram. O a Google Drive. O inclusive a Giphy. Y los que no saben que es Giphy. Es una opción para poner Gip. Y cuando usted coloca acá Gip. Usted puede optar a cualquier Gip. Si hablamos un Gip de dinero, por ejemplo. Usted puede venir y jalar el Gip de dinero. Y colocarlo. Yo lo voy a sobreponer ahorita aquí. Solo para que lo mire. Y puedo sobreponer un Gip de dinero. Algo que me costaría. Y que en Photoshop. Pues yo no podría hacer. O sea, tendría que ir a un editor de video. Y dentro del editor de video. Podría colocar esto. Y entonces. Cuando yo comparto ya una imagen como esta. De 20 segundos. Yo ya puedo tener un collage. De video. De un lado. De texto. Y también podría colocar un Gip. En el otro lado. En palabras cortas. Mis queridos amigos. Canva hace cosas muy fáciles por usted. Pero obviamente tiene que tener un sentido. O una conceptualización. Por lo menos básica. De lo que estamos haciendo. Entonces. Nuestra tarea de ahorita. Es enseñarles. Por lo menos. Las principales opciones de Canva. Y cómo funcionan. Porque todo lo que les mostré. Es igual. Es decir. Todo lo que está del lado izquierdo. Va a estar igual. Para todas las plantillas. Y en la parte superior derecha. Usted puede descargar. Lo que ahorita usted está haciendo. Lo puede publicar. Lo puede presentar. Puede copiar el enlace. Y presentarlo en otra pantalla. Podemos descargarlo. Si usted quiere. O puede compartirlo. Hay muchas opciones. Con las que usted puede utilizar. Con Canva. Entonces. Si quieren. Iniciemos. Yo me voy a ir aquí al inicio. De nuevo. Me voy a ir aquí al inicio. Y para mientras. Quiero ver. Cómo están. Cómo van. Si todavía siguen ahí todos. O si ya se me fueron. O todavía seguimos. Bueno. Vamos a saludar acá. Vamos a ver Pamela. Un saludo especial. Híjoles. Varios aquí nos escribieron. Quiero ver si no nos perdimos. Por esto que Canva se cayó. Félix. Cómo estás amigo. Heidi. Cómo estás. Carmencita. Unos segundos. Sí. Ya estoy acá de nuevo. Efra. Hola. Mi querido Gerson. Cómo te va. Waldish. Dice. Si se ve. Se escucha. Excelente. Ok. Edwin. Por eso. Para qué sirve. Ok. Es para hacer presentaciones. Edwin. Ahorita le estoy enseñando. Qué es lo que podemos hacer. Hola Alex. Ahí estamos. Listo. Pamela. Guillermo. Un saludo. Jackie. Ya volvimos. Dice. Mi estimado Wilder. Ok. Heidi. Perfecto. Marvin. Un saludo. Hola. Euye. Veniste a la clase. Tienes que ver el inicio. Eunice. Porque hablé un poquito sobre eso. De las copy paste. Que todos están haciendo. Ok. George. Ya estamos listos. Luis. Ya estamos bien también. Y aquí estamos. Ok. Excelente amigos. Quiere decir que si me están viendo. Si no. Yo puro loco por acá. Hablando. Y nadie me está viendo. Saludos mi querido. Edwin. Sigamos entonces. Con la opción de Canva. Y vamos a ver lo primero. Para lo que se puede utilizar Canva. Y lo primero. Para lo que utilizamos Canva. Voy a regresar aquí de nuevo. A la presentación. Para que ya todos la puedan ver. Lo primero. Que lo que podemos utilizar Canva. Es en crear un post. Vamos a hacer entonces. Un post fácil de Instagram. Yo voy a colocar entonces. Post de Instagram. Y usted va a colocar. O va a tener ya aquí. El post. Y simplemente. Va a colocar el post. Ya predefinido. Aquí le da. Opciones. Post de boda. Post de otoño. Post de noche. Etcétera. Voy a colocar un post de ventas. Automáticamente. Me da las medidas. Y coloco aquí. Un post de ventas. Ok. Ya tengo yo aquí. Un post de ventas. Como este. Por ejemplo. Y podría yo. Empezar a cambiar. Muchísimas cosas. Que yo quisiera. En este post. Por ejemplo. Si tengo acá. Los zapatos de mi vida. O yo quisiera hacer un post. Bastante sencillo. Elijo el que yo quiera. Y podría hacer. Un post bastante básico. Vamos a elegir este. Si se dan cuenta. Me abre esta pestaña. Del lado izquierdo. Tengo absolutamente. Todas las opciones. Y aquí me da las fotos. Entonces. Cuando yo tengo esto. Dese cuenta. Que mueve absolutamente todo. Yo puedo darle un clic derecho. Y puedo desagrupar. Si quiero mover por pedazos. O todo por aparte. Y puedo colocarle aquí. Nueva mercadería. Yo aquí. Rebajas de primavera. Pues me parece bien. Y aquí podría colocarle yo. 50% de descuento. En productos. Rebajados. Ok. Y me puedo ir a la opción de fotos. Aquí en la parte del lado izquierdo. Aquí izquierdo. Y podría. Buscar alguna opción de fotografías. De zapatos. O algo que pudiera vender más. No sé. Y podría empezar a buscar. Algo que podría ser interesante. Para mi foto. Esta me gusta un poco más. Creo que podría tener un poco. Más de sentido. Y puedo volver a unir. O agrupar esto. Dando clic derecho. Y seleccionando todo. Y podría agrupar. Donde está mi opción. De Canva. Para poder hacer. La versión. Ya para un post. Dentro de Facebook. Pero miren. Lo interesante de Canva. Cuando usted compra Canva. Y tiene un Canva profesional. Le da una opción. Donde dice. Redimensionar. En la parte de arriba. Aquí donde estoy moviendo el mouse. En las fotos. En la parte de arriba. Dice. Redimensionar. Y usted puede redimensionar. Esta misma opción. Que usted está viendo ahorita. Por ejemplo. Yo la quiero también. Para un post. De Facebook. Ok. Entonces lo que hago es. Dar un clic. Para un post de Facebook. Y le voy a dar. Copiar y redimensionar. Porque yo no quiero perder esa imagen. Entonces le doy. Copiar y redimensionar. Se me va a abrir. Otra pestaña nueva. Y dese cuenta. Que el post de Facebook. Es un poquitillo. Más grande. No es tan tan grande. Pero es un poco más grande. Lo único que voy a hacer. Es crecer. Esta opción de Canva. De esta forma. Y posiblemente. Estos zapatos. Los podría agrandar. Un poco más. Y lo podría redimensionar. Y ya tendría. Dos opciones. La opción de Instagram. Y la opción de Facebook. Pero también quiero redimensionar. Esto un poco más. Y lo que quiero hacer. Por ejemplo. Es una presentación. O un video. O un póster horizontal. No sé. Se me ocurre. Que voy a hacer. Algo de Facebook. Vamos a hacer una publicidad. En Facebook. O mejor aún. Vamos a hacer una historia. De Instagram. Que es la que estamos viendo ahorita. Vamos a hacer. Una historia de Instagram. Que mide 1080 por 1920. Es un HD. Pero volteado. Le voy a dar. Copiar. Y redimensionar. Y ya. Me está redimensionando. Obviamente. Lo que está haciendo. Es acoplando. Mi imagen. A lo que él cree conveniente. Ya es cuestión. Que ahora. Pues yo ubique. Un poco mejor. Mi imagen. De que yo desagrupe esto. Que yo voy a bajar. Mi imagen. O que pueda subir. El tamaño de mi texto. Tendría que desagruparlo. Y podría empezar. A mover el texto. Pero dese cuenta. Que Canva. Es tan sencillo. Que en la parte de arriba. De lo que usted está utilizando. Me va a salir. El tipo de letra. Acá arribita. El tipo de letra. Me va a salir. El tamaño de la letra. Yo puedo bajar. El tamaño de la letra. Como yo quiera. Y esto va a ser igual. Para todo lo de Canva. Yo podría colocarle. Cualquier color. A la letra. Aunque Canva. Me está diciendo. Según los colores de tu foto. Estas son las que yo te aconsejo. Me veta algunas cosas. Como negrita. Pero puedo subrayarlo. Puedo colocarle viñetas. Y algo muy importante. Que me han preguntado. En dónde se encuentra esto. Ustedes pueden colocar. La mayúscula. O minúscula. Y también pueden hacer. Un interlineado. Pueden hacer esto acá. El interlineado. Que nosotros. En el diseño gráfico. Le llamamos. Kerning. O tracking. Dependiendo como esté. O el interlineado. O sea. Valga la redundancia. Entre líneas. O el kerning. O entre cajas. Que es de esta forma. Entonces. Usted puede hacer. Ya tendría. Una opción. Fácil. De una historia. Quiere decir. Que ahora. Solo falta descargarla. Aquí en esta opción. Yo puedo descargarla. Y me dice. Qué tipo de archivo. Quieres descargar. Lo quieres descargar. Como una animación. Como un GIF. Como un video. Como un PDF. Yo la voy a descargar. Como un JPG. Que es lo normal. Y me dice. De qué tamaño. Lo quieres. Automáticamente. Ya me lo colocó aquí. Pues no lo toco. Y me dice. La calidad. Pues yo la quiero. Al 100%. La calidad. Y voy a descargar. Mi imagen. De esta forma. Estoy descargando. Mi imagen. Y listo. Ya la tengo acá. Si se dan cuenta. Descargada. Ya lista. Para postearla. Dentro de mi imagen. De Instagram. Pero también. Si se dan cuenta. Hay algunas opciones. Extras. Acá donde dice. Descargar. Que no mucho. La están utilizando. Y yo le he sacado. Mucho provecho. Ahorita. A esta opción. ¿Cuál es esta opción? Aquí aparece una opción. Donde dice. Animación de video. GIF. Dese cuenta. Que ahora. Canva. Ya en su última versión. Yo ya puedo hacer. Una animación de video. Así. Para que mi historia. Sea mucho más atractiva. Yo puedo descargarla. Obviamente. Se va a tardar. Un poquito más. Porque estoy haciendo. Un video. De mi historia. Y entonces. Ya no va a ser. Solo un gráfico. Así estático. Como todo. Sino ahora. Voy a hacer. Una historia. Con movimiento. Esto podría tardar. Un poquito más. De tiempo. Porque hace. Como un render. De la preparación. Para poder. Descargar. El video. Y mientras. Estoy ahí. Voy a leer aquí. Algunos comentarios. Dice Doris. Pues seguimos conectados. Dice. Jacky. Hace una pregunta. Aquí. En mi Facebook. Personal. Y cómo puedo colocar un video. Dentro de una forma circular. Por ejemplo. Dentro de. Dentro de Canva. Bueno. Ahorita vamos a llegar a. A eso. Jacky. Porque tendríamos que hacer. Tendríamos que hacer. Un poquito más de. De malabares. Por ahí. Para poder hacer esto. Ya lo vamos a ver. Ahorita dentro de las formas. Ok. Bueno. Entonces. Mientras esto termina de cargar. Nosotros vamos a seguir acá. Con la otra página. Ya lo voy a ver. Cuando baje. Y. Lo que vamos a hacer ahora. Es algo nuevo. Voy a cerrar esto. Porque esto ya no me va a servir. Me voy a ir al inicio de Canva. De nuevo. Al inicio de Canva. Y ahora vamos a hacer. Otra cosa. Y quiero ir. Parte por parte. Por ejemplo. A usted le interesa. Una infografía. Entonces. Vamos a colocar. Infografías. O. A usted le interesa. Un informe. O posiblemente. Un currículum. Con infografías. Yo no sé. Probemos una infografía. Vamos a darle. En infografías. Y desen cuenta. Que se ahorrarían. Muchísimo tiempo. Utilizando esto. Porque. Miren las infografías. Que les da Canva. Les da una infinidad. De infografías. Y la mayoría. De ellas. Son gratuitas. Y no son pro. Con que usted abra. Yo ya le dejé. El link. Ahí en la descripción. En donde usted. Puede copiar. Y pegar. O ingresar. Desde ese. Si no me recuerda. Y con mucho gusto. Lo hacemos. Ingresamos a la infografía. Y Canva. Es bastante útil. Porque. Dese cuenta. Que me sale. Lo mismo. Me sale de este lado. Varias infografías. Si no me gusta. Yo las puedo cambiar. Pero puedo cambiar. También la infografía. De Canva. Como aquí. Está muy pequeño. Yo lo que hago. Es venirme a la parte. Donde está acá. Ampliar o reducir. Y yo puedo ampliarlo. Al 100%. Y entonces la infografía. Ya se va a poder ver. Un poquito mejor. Ya puedo tocar yo aquí. Cronología para exámenes. Yo ya le puedo dar doble clic. Y. Ya le podría dejar acá. Cronología. Para. No sé. Laboratorios. Por ejemplo. El color. Es tan sencillo. Porque si se dan cuenta. Es una forma. Y todos los menús. Y todos los menús. Aparecen. En el lado de arriba. En el lado de arriba. Usted puede cambiar el color. Que usted quiera. A esta opción. Que ahorita estamos viendo. Le vamos a cambiar acá. Y también. Usted. De en el lado derecho. Usted puede hacer. Opciones como. Que esto se vaya atrás. Esto se vaya adelante. Delante del texto. Entonces. Se da cuenta. Como esto va cambiando. Y el color aquí. Quedó enfrente. Pero obviamente. No me conviene. Yo quiero que en la posición. Este atrás. Entonces. Lo podría mover. Hacia atrás. Pero a esto rojo. También. Aquí. Hay unas. Como puntitos. En donde yo le puedo dar. Transparencia. Y puedo hacer. Menos o más transparente. Estas opciones. Es muy útil. Como lo que vimos. Anteriormente. Les voy a mostrar. El video. De la infografía. Porque ya cargó. Y miren. Como quedó el video. Vamos a abrirlo aquí. En tamaño completo. Solo para que lo puedan ver todos. Ya quedó el video. Y entonces. Yo ya hice. Una historia. Pero animada. Que estaría. Mucho mejor. Bueno. Regresando a nuestra infografía. Usted puede colocar aquí. Lo que usted quiera. Puede moverlo. Si no le gusta este gráfico. Pues simplemente. Lo eliminamos. Y en la parte izquierda. Donde vimos las fotos. Usted le puede colocar una foto. Pero como es una infografía. Le va a colocar un elemento. Aquí en la parte del lado izquierdo. Aparecen elementos. Y aquí en elementos. Usted podría. Por ejemplo. Colocar. Mesa de trabajo. O estudiante. Y entonces. Ya podría colocar. Un elemento. Dentro de este camba. Usted puede reducir. Aquí en las orillas. Y ya va a tener. Otro elemento. Dentro de la infografía. De esta forma. Y creo que. Nos va quedando mejor. Usted puede ir cambiando ahí. Los elementos. Los textos. También los puede ir cambiando. Y va creando una línea del tiempo. O una infografía. Bastante bonita. Con tiempo récord. Porque. Hacer una infografía. O si la hago en InDesign. Me tardaría muchísimo tiempo. Yo sé. Yo sé que algunos me van a decir. Pero es que es más fácil en Photoshop. No. Porque. Recuérdense. Que si yo estoy en Photoshop. Aquí. Yo tendría que venir. Tendría que abrir un nuevo documento. Tendría que. Colocar. Por ejemplo. Una nueva. Imagen. Tendría que llamar a mis imágenes. En donde quiera que están. Le tendría que colocar texto. Le tendría que colocar un cuadro. De imagen acá. Lo tendría que rellenar. Tendría que buscar aquí el color. Lo relleno. Vamos a colocar aquí. En esto. Lo relleno. Ok. Y aquí empiezo a trabajar todo. Luego le podría incrustar una fotografía. Sí. Pero miren el tiempo. Que me evita Canva. Al hacer todo esto. Porque con esto. Yo ya podría hacer. Una infografía. ¿Cómo la guardo? Pues simplemente. Lo que hago es. Descargarla. Y la puedo descargar en PDF. Para que no pierda su resolución. O bien. En un JPG. O un PNG. ¿Qué diferencias hay? El PNG. Guarda una mejor calidad. Y el JPG. Guarda una calidad más estándar. Igual acá. En video. O inclusive. La podría hacer en una animación. Y miren. ¿Cómo quedaría su infografía? Con paneo. O con la opción de aparecer. Etcétera. Tomo un poco de agua aquí. Por el momento. Y descargo mi infografía. Bueno. Por el momento. Yo la voy a descargar en PDF. Porque no hemos descargado PDFs. Y simplemente la descargo. Y entonces. Ya tendríamos una infografía. Pues terminada. La abro. Y ya mi cliente puede ver el PDF. Si se dan cuenta. El PDF. Guarda su estructura. Guarda su calidad. Y como es un gráfico. Nunca va a explotar el gráfico. O sea. Nunca va a reventar el punto. Miren. La. Lo perfecto. De el PDF. Porque está. Totalmente. Bien estructurado. Bueno. Hagamos otro ejemplo. Y luego contesto preguntas. ¿Qué más puedo hacer en Canva? En Canva también. Puedo hacer una presentación. Como la que estábamos. Como estábamos viendo al inicio. Puedo hacer una presentación. Optimizada para móviles. Puedo hacer una presentación. De video. Puedo hacer una presentación. 4x3. Yo regularmente. Utilizo presentaciones. De portafolio. O utilizo presentaciones normales. Yo me voy a ir a una presentación. Y ahorita voy a ir contestando todas las preguntas. Vayan ahí apuntándomelas por favor. Yo las voy a ir contestando. Y aquí están todas las preguntas. Miren. Aquí puedo hacer yo cualquier presentación. Que a mí se me antoje. Por ejemplo. Hay presentaciones animadas. Que tú puedes hacer. Como estas. Por ejemplo. Que me parece interesante. Yo voy a elegir esta presentación. Y Canva ya me da la opción. Para la presentación. Inclusive. Dentro de Canva. Yo podría hacer muchísimas más cosas. O sea. Podría hacer muchas cosas interesantes. Dentro del mismo sistema de Canva. Si quieren. Yo voy a pesar. Esta. Una. Una. Pestaña. Al otro lado. Porque me interesa. Que todos. Estemos viendo esto. Y por. Así los tengo monitoreados. A ustedes. También por acá. Si hay preguntas. Ya vi que hay preguntas. Por acá. De cómo colocar un video. Cómo colocar una imagen. Tener un pro de Canva. Marvin dice. Ok. Ahorita voy a contestar. Todas las preguntas. Excelente. Ya abrí otro monitor. Aquí a mi par. Entonces. Yo aquí puedo colocar. Ventajas. Ventajas. Competitivas. Ok. Dese cuenta. Que el texto. Está demasiado grande. Entonces. Lo primero. Mueve todo esto. Entonces. ¿Qué debo hacer? Desagrupar. Aquí en la parte de arriba. O clic derecho. Y desagrupar. Cuando usted hace esto. Ya puede mover usted. Para un lado. Y que sea un poco más grande. O si usted quiere. Que se quede así. O que la letra. Sea más pequeña. Pues simplemente en la esquinita. La puede arrastrar para acá. O la puede dejar. Competitivas. Y hace una imagen. Un poco más grande. Entonces. Puede trabajar también. Los textos. Como usted quiera. En la parte de abajo. Funciona muy similar. A PowerPoint. Si se da cuenta. En la parte de abajo. Donde dice. Añade una nueva página. Usted puede añadir. Una página nueva. Aquí pues automáticamente. Me agregó esto. Basta con que yo presione. O suprimir en mi pantalla. Y yo agregue. Otra de las presentaciones. Que ellos me tienen. Solo la arrastro. Para este lado. Y dese cuenta. Que ya tengo otra presentación. Y viene con video. Entonces. La. La. Puedo colocar aquí. Crea objetos. Rápido. Rápido. Funcional. Vamos a colocarle. Ok. Aquí le puedo colocar. Cualquier texto. Luego puedo abrir. Otra. Otra pestaña. En la parte de abajo. Otra pestaña. Elimino. Esto que no tengo acá. Y coloco otro texto. Como este. Por ejemplo. Y entonces. Doble clic. O bien lo desagrupan. Si ustedes quieren manejarlo por separado. La dieta es sumamente. Importante. Y entonces. Si se dan cuenta. Ya vamos teniendo nuestras presentaciones. Muy guapas. Muy hermosas. Las presentaciones. Y vamos a hacer. Una última presentación. A una última diapositiva. Ya esta. Le vamos a colocar. Tal vez. Vamos a elegir. Alguna que no hemos usado acá. Esta. Y ya vamos a colocarle. Entonces. Come siempre sano. Y conviértete. No. Come siempre sano. Ya conviértete. Ya no sé en qué. Come siempre sano. Saludable. Ok. Hazlo tú puedes. Bueno. Ok. Y ya tenemos entonces. Nuestra presentación. De esta forma. ¿Qué hago yo? Cuando termino esta presentación. Y se las envío a mis clientes. Mis queridos amigos. Aquí puedo yo descargar la presentación. Y miren la gran ventaja. Que tiene. Canva para la presentación. Me dice. ¿Qué quieres descargar? La página 1. Sí. Ok. Voy a descargar la página 1. Y la voy a descargar en JPG. Solo la página 1. Y entonces. Le doy descargar. Y desen cuenta. Que entonces me puede servir como una portada de mi presentación. Y si se dan cuenta. Yo tengo un JPG. Pero como es una presentación. Yo no necesito descargar solo el JPG. Pero se lo estoy mostrando. Porque podría ser funcional. Me dice. ¿Quieres descargar el video? Yo también podría descargar el video. De esta presentación. Y va a ir corriendo automáticamente las diapositivas. Pero. ¿Para qué sirve esto? Para iniciar una presentación. O inclusive. Usted la puede descargar para PowerPoint. Yo puedo colocar aquí PowerPoint. ¿Cuántas páginas quieres descargar? Le digo que todo. Y descargo todas las páginas. Y si se dan cuenta. En la parte de abajo. Pues posiblemente. Las tipografías no las voy a tener instaladas. Pero me va a abrir en PowerPoint. Todos los elementos que ahorita yo he trabajado. Solo voy a habilitar. Y me va a abrir los elementos que yo he estado trabajando. Directamente dentro de PowerPoint. ¿Qué me bastaría dentro de PowerPoint? Si usé videos. Pues buscar los videos que utilicé. Y exponerlos o exportarlos. Pero. Esa es una opción. La opción más fácil. Es que usted haga esto. Que usted haga. Vaya hacia un sitio web. O que comparta. Compartir el enlace. Y cuando usted comparte el enlace con su cliente. Así como voy a hacer yo ahorita aquí. Voy a compartir el enlace con mi cliente. Dese cuenta que lo que sucede. Aquí con el enlace con mi cliente. Es de que mi cliente. Ya va a recibir esa presentación. Y entonces. Yo les podría colocar. Aquí en el. Ahí donde están todos los comentarios ahorita. Yo ya les compartí el enlace. Todos podrían ver este enlace. Si lo tienen como público. Si lo dejé como público. Y podríamos ver la presentación. En la pantalla. Así con los videos. Y exactamente como está. Entonces. Yo creo que eso es lo ideal. De una presentación de Canva. Que PowerPoint no tiene. O sea. Me da muchas opciones. Para que yo le muestre algo al cliente. Yo lo voy a poner en full screen. Aquí. Para que ustedes miren. Como se ve una presentación. Que yo envío a mis clientes. Se ve de esta forma. Y ya queda en pantalla completa. Se miran sumamente guapas. Las presentaciones. Sin utilizar PowerPoint. Y un poco más sencillo. Ok. Listo. Bueno. Lo prometido es deuda. Me voy a ir aquí. Aquí a mis opciones. Y vamos a ver. Que dudas tienen todos. Perdón. No les hablo acá. Porque estoy. Me tuve que pasar a otro monitor. Para poder verlos. Vamos a ver. Ya que dice. ¿Dónde nos quedamos? Con todo esto. Edín. Creo yo. Doris. Bueno. Seguimos conectados. Meiri. Un saludo. Marvin. Estoy empezando. ¿Qué tanto sería funcional? No. Marvin. No inviertas tanta plata. En Canva ahorita. Si estás empezando. Inclusive. Yo lo empecé a invertir. Porque empecé a ser rentable en Canva. De lo contrario. No vale la pena. O sea. Canva da muchas opciones gratuitas. Saludos Betío. Víctor. ¿Cómo puedo colocar un video. Dentro de una forma circular? Ok. Jackie. Voy a contestar esa pregunta. Y. ¿Cómo puedo quitar el fondo. De una imagen? O sea. Son dos preguntas distintas. Mi querido Tito. Hola. Saludos Beto. Excelente. Llegué tarde. Pero lo veré completo. Sí. Por favor. Creación de post de Instagram. Que fue lo primero que vimos. Excelente. Lo vamos a ver. Eus. Si se mantiene la calidad al exportar. Ya. Yo hace mucho usaba Canva. Pero algunas imágenes se miraban de baja calidad. No será. Si era pequeño. Me sugería el formato. Sí. Hay que usar PNG. Mi querida Eus. Hay que usar PNG. Y uno de los problemas del Canva gratuito. Es eso. Que no nos da una buena calidad. Es un problema porque solo me da 80% de calidad y no 100%. Si es un problema de exportación y no me da todas las opciones. Es totalmente cierto. Javi. ¿Cómo está? Mi querido Xavi. Hasta ahora que lo leo por acá. Saludos Xavi. 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 Bueno. Vamos amigos otra vez al inicio. Porque como estamos paso a paso. Vamos a regresar aquí de nuevo al inicio. Ya hemos hecho infografías. Hemos hecho presentaciones. Ahora vamos a hacer una. Yo voy a hacer un par de cosas porque todo funciona muy similar. Pero luego quiero que ustedes pues vayan tocando un poco las opciones. Vamos a hacer un póster. Y si se dan cuenta todo va a funcionar bastante similar. Me voy a ir aquí a un póster de felicitación. A un monocromático. No sé. Voy a ir a póster. Y en póster puedo elegir cualquier tipo de póster que yo quiera dentro de Canva. Entonces vamos a elegir algún póster que yo quisiera. Por ejemplo este póster está interesante. Que podríamos ir cambiando. Este también de Makeup podría ser interesante. Pero tendría que ir cambiando algunas opciones. No quiero utilizar esto de los círculos. Porque ya Jackie me hizo una pregunta. Entonces se la quiero contestar individualmente. De cómo hacerlo. Este está interesante porque podemos hacer muchos cambios que me gustaría enseñarles. Bueno. Aquí si se dan cuenta hay muchas cosas dentro de una cosa. Aquí hay una imagen. Si se dan cuenta que es esta. Pero abajo también hay un color. Que es este. Y adentro está la tipografía. Y todo es personalizable. Como ya le enseñé cómo hacer lo de las tipografías. Ahorita nos vamos a enfocar en cómo cambiar los colores y la tipografía de todo esto. O sea a eso nos vamos a referir. Lo que vamos a hacer. Es colocar esto acá. Vamos a colocarle aquí otro color. Permítanme. Y entonces podría yo empezar a tocar aquí ya el color que yo más quiera. Ok. Coloco aquí la imagen si yo quisiera esta obviamente. Y abajo podemos colocar también otro color que podría ser este. Bueno. La idea de esto es que usted dentro de los póster lo puede ir cambiando. Pero supongamos. Supongamos. Que colocamos este color. Y a usted no le gustó este. Y este ya no le gustó. Porque este quedó de color rojo. Y usted dijo. No, no, no. Ya no me gusta. Entonces lo que puede hacer es eliminamos esto. Añadimos una nueva página. Y es tan simple en Canva. Que usted puede venir otra vez a rehacer lo que usted ya está haciendo acá. Entonces se viene del lado izquierdo. Viene. Y entonces usted dice. No, me parece mejor esta infografía. Entonces elige esta. Podemos eliminar en el bote de basura. Aquí en la parte de arriba. Y tenemos una infografía nueva. Dese cuenta como tenemos aquí una infografía. Pero para esta infografía hay un pequeño truco que yo ya les voy a ir enseñando. Y el truco es que contesta un poquito la duda de Jackie. Yo podría colocar. Por ejemplo. Vamos a colocar aquí música. Y vamos a buscar. Me gustaría alguna opción como esta tal vez. Si se dan cuenta. Yo puedo elegir y puedo meter aquí la foto. Pero solo entra dentro de un cuadro. Si se dan cuenta. Yo tendría que repetir esto. Dependiendo en todas las opciones que lo tenga. Para poder meterla en varios lados. Pero. Hay una opción. Y esto va a contestar la duda de Jackie. Que está dentro de los elementos. Y dentro de los elementos. Que es la opción que estamos viendo aquí del lado izquierdo. Da una opción que da cuadrículas de diseño. Así se llama la opción. Cuadrículas de diseño. Y aquí aparece donde está cuadrículas de diseño. Yo podría elegir cualquier cuadrícula de diseño. Que venga predefinida por Canva. Que son todas estas. Que es lo mismo que acabamos de hacer ahí. Entonces yo podría tener una cuadrícula. Y podría meter dentro de la cuadrícula. Muchas cosas. Pero vamos a hacer algo más sencillo. Para no confundirlos. Hagamos una cuadrícula con dos nada más. No los quiero confundir. Máxime a aquellas personas que están hasta ahorita entrando a Canva. Y este tipo de cuadrículas. Lo que provocan es que yo agarre una fotografía. Y yo la pueda meter dentro de Canva. Como por ejemplo acá. Y ya la tengo dentro de Canva. Ok. Y muchas veces me dicen. No voy a poder hacer eso. Entonces lo que tienen que hacer. No es lo que quiero que se mire. Lo que tienen que hacer es dar doble clic. Y dése cuenta que con doble clic. Usted puede mover su imagen adentro. Para los que han usado InDesign. Funciona igual al cuadro separador. Y funciona de esta forma. Ustedes pueden modificar su imagen. Y la cierran. Y del otro lado. Ustedes pueden tener tal vez un micrófono. Lo meten acá. Y si no les gusta. Ustedes pueden alejar el micrófono. O hacerlo más chiquito. O hacerlo más grande. Y pueden mover también las opciones acá. Y entonces de esta forma. Podrían meter algo como esto. Por ejemplo. Si yo quisiera utilizar un elemento. Vamos a ver. Que aparezca por acá. Voy a salirme de todos estos elementos. Y vamos a utilizar. Por aquí creo que hay un elemento. Si no estoy mal. Circular. Aquí están mis marcos. Ok. Un elemento circular. Yo podría agarrar el elemento. Que era la duda. Creo yo que tenía ya aquí. Si yo quiero meter una foto. Simplemente la arrastro. Y la meto aquí. A los marcos. Donde está esta opción. Y la dejo acá. Miren. Ahora bien. Si quiero un video. Pues simplemente. Me voy aquí a la opción de videos. Agarro un video que yo quiera. Por ejemplo este. Y lo meto al marco. Y entonces ya tengo un video con marco. Pero yo podría. Todavía poner más guapo esto. Y bajar el video. Y me irme a texto. Por ejemplo. Y colocarle un título. Que se mire más agradable. La vida. Es real. Bueno. Ok. Y entonces ya podría tener un video. O podría tener un video acá. Adentro. Con un elemento circular. Esto lo hacemos. Contestando la pregunta de Jackie. Que me está haciendo. A través de esta opción. Que se llama cuadrículas. De diseño. O a través. De los marcos. Ahora bien. Me preguntan también. Por ahí. Vamos a ver. Donde estaba la pregunta. Creo que ya la perdí. Pero me preguntaban. Que cómo puedo quitar. Si no estoy mal. Vamos a ver. La voy a. La voy a buscar aquí. Deme un momento. Me regreso aquí. Para que me miren. No piensen que ya me fui. Me habían hecho otra pregunta. ¿Quién fue? Roxy. Creo yo que fue. Lick. Acá puedo quitar fondos de una imagen. Roxy. Si. A partir de este año. Ya se pueden quitar fondos de imágenes. Ahorita te muestro. Ok. Vamos a ver. Este creo que era. Ok. Vamos a regresar entonces. ¿Cómo quito un fondo de imagen? Amigos. Para quitar un fondo de imagen. Voy a quitar este color. Para que lo miren. Voy a tener una fotografía. De las que yo haya subido. Por ejemplo. Bueno. Yo tengo. Esta fotografía aquí. La voy a poner. Y si se dan cuenta. Voy a colocar un fondo. Solo selecciono atrás el fondo. Y si se dan cuenta. El fondo está de color como gris. No sé si lo logran distinguir. Pero voy a colocar. Aquí en esta parte. Un color. Que sea. Un poco más fuerte. Solo para la intención. Que ustedes lo puedan ver. Ok. Ahora si logran ver el cambio. Entre un azul y un blanco. ¿Cómo hacen ahora en Canva? Antes no se podía. Roxy. Hacer esto. Esto. Esto empezó a hacerse. Hasta este año. Hace poco. En enero. Febrero. Fue el cambio que hizo Canva. Yo selecciono la fotografía. Y en la parte de arriba. De las fotografías. Acá arriba. Me aparece la opción de efectos. Me aparece la opción de filtro. Me aparece la opción de ajustar. Y me aparece la opción de recortar la imagen. Y la opción de girar. Voy a explicarles todas estas opciones en una imagen. La opción de girar. Lo que hace es girar mi imagen así. Horizontal. O bien verticalmente. Eso es lo que hace la opción de girar. Para los dos lados. La opción de recortar. Lo que hace es. No hacerme más pequeña la fotografía. Sino que por ejemplo. Yo solo quiero ver mi rostro. Pues entonces hago esto. Y doy un clic en otro lado. Y lo que tengo aquí. Es el recorte precisamente. De mi fotografía. Eso es lo que estaríamos viendo. Voy a presionar control Z. Porque no es lo que me interesa ahorita mostrarles. Solo les estoy mostrando. Todas las opciones. Voy a volver a seleccionar. La fotografía. Puedo ajustarla. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo bajarle el brillo a la imagen. Observen. O puedo colocarle el contraste. O le podría colocar una viñeta. Para que se mire mejor. Aquí en la orilla. Es una viñeta de luz. Como los efectos que trae Instagram. O puedo colocarle el efecto X Pro. O puedo colocarle inclusive. Un desenfoque. A esa imagen. Miren. Puedo desenfocar la imagen. Para que me quede como una imagen de fondo. Y enfrente pongo ya mi imagen verdadera. También lo podría hacer de esta forma. Puedo cambiar el matiz. También puedo colocarles diferentes filtros. Como en Word. Puedo colocarle que esté desaturado. Y que tanto quiero ese filtro. O sea. Yo puedo retocar mi imagen como se me antoje. Y la verdad. Tiene una muy buena consistencia de la imagen. Como les repito. Obviamente hay que tener un conocimiento. Por lo menos básico. De colorimetría. Para que se mire bien la imagen. Y por último. Y contesto a la pregunta de Roxy. En la pestaña efectos. Ahora Canva se unió con Pixel. Y ayuda muchísimo. Porque ahora podemos hacer muchísimas cosas. Como por ejemplo. Un efecto de Liquify. Que podemos hacer esto. Y podemos entrar a distorsionar la imagen. Como nosotros queramos. Así como esto. Miren. Yo puedo distorsionar mi imagen. Si quisiera hacer algo interesante. O algo entretenido. Y puedo tocar cualquier tipo de efectos. Que vengan acá. Por ejemplo. Si yo quiero ver todos los efectos. Como VHS. Pues también me da una opción de efecto. Como VHS. También lo podría hacer. Vamos a regresar aquí. Porque no me interesa. El efecto que yo tengo. ¿Dónde están mis efectos? Aquí están mis efectos. Ok. No me interesa el efecto que yo tengo. Entonces lo que yo voy a hacer. Perdón. Vamos a ir a ajustar. Porque creo que le di muchos Control Z. Es que no respondía esto. Y le di a todo. Pero lo que me pregunta. Es este nuevo efecto. Dice Background Remover. Que es lo que sirve para remover. Yo doy un clic aquí. Y se va a tardar un poco. Pero automáticamente. Si se dan cuenta. Lo que va a suceder. Es de que me va a remover. El fondo de la imagen. Va a tardar un poco. Porque empieza a encontrar el algoritmo. Y empieza a encontrar quién soy yo. Y lo que hace. Es remover el fondo. De esta forma. Entonces ahora. Yo ya puedo remover fondos. Desde Canva. De esta forma. Yo ya le podría entonces. Colocar otro fondo. Como otra foto. En la parte de atrás. Por ejemplo. Esta fotografía. Y yo ya le podría colocar. No sé. Esta fotografía aquí atrás. Que quede acá. Y a esta fotografía. Yo me puedo ir a ajustes. Y aquí en ajustes. Yo ya la puedo desenfocar. Y entonces. Ya va quedando. Algo. Interesantísimo. ¿Verdad? O sea. Canva. Como les digo. No es solo para hacer post. Canva nos da increíbles opciones. Y yo aquí ya le puedo colocar. Un texto en la parte de arriba. Y lo puedo hacer. Muy fácilmente. Lo puedo bajar. Inclusive. Si le coloque un video distorsionado. Yo no sé si video. Fue el que le coloque. No. Fue una imagen normal. Pero cuando lo puedo exportar. O cuando lo intento exportar. Voy a borrar todas estas. Que no me están sirviendo. Aquí. Porque era para enseñarles. Voy a borrar todas estas. Y cuando lo intento exportar. Yo podría exportarlo. Por ejemplo. Como una animación. Y entonces. Ya queda una opción. Como un paneo. O con opciones como estas. Y entonces. Yo ya puedo hacer. Algo para mi venta de mis cursos. Por ejemplo. O ya podría hacer diferentes cosas. Sumamente interesantes. Dentro del mismo Canva. Ya no. Es una opción. Netamente. De poder bajarlos. Bueno. Ahora. La pregunta está. Que hay algunos efectos pro. Como estos. Que son para las opciones pro. Pero yo. Ahí en el link. Les dejé. Una. Un crédito. Para que se agreguen. Para los que no están. Les dejé. El crédito ahí copiado. Si. Si lo pueden buscar. Les dejé ahí el link. Y les. Si ustedes ingresan a Canva. Desde ese link que les dejé. Pues van a optar a un crédito. Para poder probar las funciones premium. Y si no. Canva te da un cierto tiempo. Para probar la versión pro. Y luego. Pues la eliminas. Que podría ser otra opción. Que podría ser muy funcional. Ok. Bueno. Que otras opciones. Podríamos hacer con Canva. Pero antes. Voy a contestar más preguntas. Y para esto. Me voy a ir otra vez acá. Quiero ver. Cómo están las preguntas. Disculpen ustedes. Que ando aquí. Con mis dos monitores. Pero si no. No podríamos ver las preguntas. Ok. Vamos a ver. Ya lo uso. Por cierto. Excelente. El link lo dejé arriba. Chicos. Para los que quieran verlo. Usaba mucho Canva. Pero era el tamaño. Si. Era el tamaño. Francisco. Yo lo he utilizado en Android. Sí. Android también tiene muchas funciones buenas. El problema de Android. Es que no es tan completo como la PC. ¿Verdad? Ese problema. Quitar el fondo de la imagen. Está disponible en la opción gratuita. Lastimosamente. Ahorita no. Pero pueden probarla. Y. Ah. Bueno. Ya contestó Jackie ahí. Gracias Jackie. Muy bueno. Para ser gratis. Sí. Pero no es caro. Canva no es caro. Para todo lo que te puede dar. Regresar. Y al quitar el fondo de la imagen. Me permite elegir el elemento que desea. Si hubiera más de uno. Y al quitar el fondo de la imagen. Me permite elegir el elemento que deseo. Si hubiera más de uno. No comprendo la pregunta. Porque si es un elemento. Y quitamos la imagen. Pues automáticamente sí. Automáticamente hace la elección. Sí se pueden elegir más elementos. Ok. Bueno. Sigamos un poquito con esta masterclass. La idea es enseñarles. Todo el potencial que tiene Canva. Y quitar ese mito. Que solo sirve para hacer redes sociales. Que no es cierto. Sirve para hacer muchísimas cosas más. Ahora vamos a provocar. Por ejemplo. Un currículum. Que es lo que más me preguntan. También. Cómo hago un currículum. Bueno. Yo podría hacer un currículum acá. Y dentro del currículum. Yo podría buscar algún currículum. Que pudiera estar acá. Bueno. Este ya es uno personalizado. Vamos a buscar este. Y dentro del currículum. Entonces. Podría ya colocar muchísimas cosas. Como por ejemplo. Mi fotografía. Y qué hago. Como ya está preestablecido. Todas estas opciones. Pues me voy a foto. Y en foto. Simplemente voy a buscar aquí. Una fotografía. Por ejemplo. Aquí está la fotografía de este señor. La coloco acá. Y de ese cuenta. Como Canva. Automáticamente. Lo que está haciendo Canva. Es colocarlo. A la medida. Yo puedo dar doble clic. Si yo no estoy de acuerdo. Doble clic sobre la foto. Y la puedo agrandar un poco. Y luego la muevo por dentro. Y entonces ya digo. Bueno. Me queda mucho mejor la fotografía. Y puedo tocar mi currículum. Inclusive dentro de Canva. Usted puede crear una nota. A este currículum. O puede duplicar. O puede crear una hoja en blanco. Yo lo podría duplicar. Que sería esta opción. Y si se dan cuenta. Ya tengo dos páginas. Puedo eliminar esta fotografía. Que si se dan cuenta. Está en un marco. Que era la pregunta que me hacían. Y yo ya puedo seguir aquí con mi currículum. Porque no me basta una imagen. No me basta una hoja nada más. Entonces yo quisiera dos hojas. Bueno. Entonces si quisieran dos hojas. Podríamos hacer esto. Y seguimos aquí. Con la opción de Canva. Ok. Guardan el currículum. Le pueden dar descargar en PDF. Le dan descargar. Y entonces ya pueden enviar su currículum. Ya no en Word. Ya no solo con imágenes. Ya no solo con texto. Como en Word. Si ya no tendrían un currículum. Bastante profesional. Muy interesante. Y bastante bien diseñado. Con las opciones. Que nos da Canva. Vamos a hacer algo. Extra también. Vamos a ver. Que más podríamos hacer en Canva. Que me interesaría muchísimo mostrarles. O que mucha. Mucha gente me dice. Por ejemplo. Voy a abrir una presentación en blanco. Solo para mostrarles algo interesante. Que tiene Canva. Canva dentro de los elementos. Que aparecen acá. Dentro de los elementos. Que yo les mostré. Tiene una opción. Que se llama de diagramas. Que son como estos. Que están acá en esta parte. Esta opción. Que tiene Canva de diagramas. Yo lo podría hacer. Y podría ver todos los diagramas. Y es sumamente interesante. Para toda la gente del marketing. Porque podría colocar. No sé. Un diagrama de Pi. Y de este cuenta. Que del lado izquierdo. Yo puedo colocar. Todos los productos. Que yo quiera. Por ejemplo. Puedo colocar yo. Leche. Huevos. Harina. ¿Qué más comemos? Pan. Mosh. Bueno. Y aquí podríamos ir haciendo. Entonces. El porcentaje. 20. 20. 20. No sé. 30. Otro porcentaje. Bueno. Y podríamos hacer aquí. Las opciones. Y de este cuenta. Que podríamos hacer. Gráficos. Dentro de Canva. Algo. Que no lo podríamos hacer antes. Y podríamos hacer aquí. Un anillo. O una gráfica lineal. También. O podríamos utilizar. La gráfica acá. Pero lo que podría hacer yo. Aquí podría editar. Algunos colores. Del texto. ¿Por qué les digo algunos colores? Porque estos colores. Si ya los trae. Pedefinidos. Si yo doy clic derecho. No los puedo desagrupar. Pero sí que puedo cambiar. Los colores. O puedo agregar. Una paleta nueva de colores. Así como hice ahorita. Y puedo crear. Mis propios colores personalizados. Yo aquí. Porque tengo estas paletas. Ya personalizadas. Pero usted puede ingresar. Y puede agregar. Lo que usted quiera. A esto. Usted ya le podría colocar. Algún fondo. Por ejemplo. Ya le podría colocar aquí. Su gráfico. Ya puede dejar acá. Un color. Le podemos colocar. La fotografía. La fotografía. La podemos girar. Que ya lo vimos. Podemos. Hacer la fotografía. Un poco más grande. Y. En la orillita. Aquí en las orillas. La fotografía. Se puede cortar. En las orillas. Miren. Y entonces. Puedo cortar. Mi fotografía. Y ya podría buscar. Pues un color. Que tenga más interacción. Con. Con los colores fríos. Que tiene este fondo. Entonces. Podría hacer también. Infografías. Dentro de Canva. Y son algunas cosas. Que lastimosamente. No explotamos. Dentro de Canva. O sea. En Canva. Yo inclusive. Podría hacer. Muchísimas cosas. Como el GIF. Que no lo podríamos. Estar explotando. O algunos. Si lo explotan. Pero no lo podemos hacer. O colocar varios elementos. Es más. Hoy en día. Canva. Me ofrece ya. Las opciones de música. Y aquí en Canva. El copiar. El copiar el enlace. O presentar. O copiar este enlace. Y si yo lo pego acá. Para mostrarle a mis clientes. Los enlaces. Pues va a empezar. La música. Y también me hace. El efecto. Como que lo estuviera. Haciendo de esta forma. O sea. Funciona genial. En cualquier forma. Además. Me preguntan. Si lo puedo descargar en video. Totalmente. Usted puede descargar. Esto en video. Y entonces. Va a empezar a descargar. Los 6 segundos. O los 5 segundos. Del video. Que va a tardar todo esto. Y podría quedar. Muy bien. También. El Canva. Vamos. Voy a mostrarles aquí. Como queda en video. Tal vez. Logran escuchar un poco. Le voy a subir un poco. De audio. A esto. Y también. A mis audífonos. Me gustaría. Que ustedes lo escuchen. Vamos a subirle. Un poquito. A esto. A mis audífonos. Para que lo escuchen. Vamos a ver si escuchan. Ok. Y entonces. Pueden colocarle a una presentación. Y ya no las aburridas presentaciones. Que se hacían. Anteriormente. Con Canva. Bueno. Que más. Y ya. Vamos terminando. Porque la idea. Era hacer. Ver ejemplos. Y que mostraran. El poderoso mundo. Que podríamos hacer. Con Canva. Inclusive. Dentro de Canva. Que en la opción. De a más. Aquí donde está. Aparece abajo. Ustedes pueden colocarle. Un código QR. Por ejemplo. Y el código QR. Podrían buscar ustedes. Una dirección. Yo voy a buscar aquí. Por ejemplo. Vamos a colocar. Beto López.com. Y voy a buscar. Esta dirección. Y aquí donde dice. Introducción. Introduce. Una URL. Les va a dar. Un código. Para que ustedes. Lo puedan enviar. Sus clientes. Y obviamente. Lo puedan escanear. Voy a copiar esta página. La voy a pegar aquí. Y automáticamente. Me genera. Un código QR. Para que a través. De cualquier celular. Pues lo puedan tomar. Y podrían. Ver si es funcional. O no. Y mandarlos. A alguna página. Que ustedes quisieran. Por ejemplo. Quieres ver más información. Pues vea mi código QR. O sea. Podrían hacerlo. De esa forma. Y podrían generar. Un código QR. Para poder. Escanearlo. Es más. Si ustedes quieren. Pueden escanear el código QR. Y se van a dar cuenta. Pues que funciona. Y me manda. A mi página web. Dentro de la opción. De más. También. Me da opciones. Para conectarme. A Pixel. O a Pixel. A estas dos opciones. Para poder conectar. Y tener más fotografías. Gratuitas. Pixel es esta plataforma. Que ustedes están viendo acá. Miren. Esta es Pixel. Son fotos gratuitas. Que yo podría colocar aquí. Persona. Que era lo que tenía yo acá. Vamos a colocar fotos. Y. Pixel. Es interesante. Si ustedes quieren irse al recurso gratuito. Y. Pueden buscar muchas fotografías. Desde este lado. Y poder pegarlas. A mi me parece genial. Por ejemplo. Que pasa. Si usted quiere copiar algo. Y pegarlo dentro de Canva. Pues es tan simple. Como que usted. Le tome una captura de pantalla. A esto. Y lo pueda pegar. Supongamos. Yo quiero copiar estos cursos. Y pegarlos dentro de Canva. Entonces. Voy a copiar. Esto. Le voy a dar. Un. Print Screen. O un Screen de pantalla. Lo voy a copiar. Y luego. Lo voy a pegar dentro de Canva. No necesito hacer nada más. Voy a hacer una nueva diapositiva. Y con Control V. Ustedes lo pegan. Y entonces. Pueden utilizar también. Estas presentaciones. Que es la fortaleza. Que puede tener. Canva. Y ya lo pueden tener. De esta forma. Entonces. Pueden copiar su fotografía. Pueden tomarle. Una pantalla. O una captura. Y lo pueden pegar. Y sale. Las presentaciones. Muy fácil. ¿Dónde se quedó esto? Pues en sus archivos subidos. Automáticamente. Dese cuenta. Que queda. En un archivo subido. Y empieza a generar. Ya contenido. Dentro. De la base. O sea. Podría hacerlo. De esa forma. Bueno. Amigos. La verdad. Que pudiéramos. Hacer miles de cosas. En Canva. Pero los principios. De Canva. Son los mismos. Miren lo que hicimos. Acá ahorita. Podríamos hacer. Infografías. O post de ventas. O post para Instagram. Inclusive. Hay opciones. Para hacer logotipos. Yo en lo personal. Los logotipos. Si. No creo. Que esta sea la mejor opción. Para hacer un logo. Tiene logotipos. Bastante. Malos. O sea. No son tan tan buenos. Como para un logo. No se las recomendaría. Para un logotipo. O sea. Porque esto. Si conlleva más cosas. Ahora bien. Pues si está. Escaso de plata. Y de plano. Hay que entrarle. Pues si. Pero los logotipos. El problema del logotipo. A diferencia. Del problema de un post. Es que el post. Yo lo puedo cambiar. Puedo cambiar la foto. Puedo cambiar todo. En un logotipo. Aunque si se puede cambiar. Yo no estoy diciendo que no. Pero en un logotipo. Pues a la larga. Va a utilizar el mismo icono. Porque vienen como pre-hechos. O sea. Lleva un poquito más de tiempo. Pero usted aquí. Puede cambiar su portada. Para Facebook. Si no le interesa. La portada que tiene. Yo aquí también. Hago mis miniaturas. Para YouTube. Yo aquí puedo colocar. Miniaturas YouTube. Y puedo utilizar. El tamaño de las miniaturas. No. Es decir. Que utilice la miniatura. Si se dan cuenta. En YouTube. Yo no estoy utilizando. Ninguna miniatura. Pero me ayuda muchísimo. El no estar escribiendo. La tipografía. El que ya tenga tipografías. Un poco más rápidas. Por ejemplo. Aquí yo puedo cambiar. Una foto muy rápidamente. Si yo quiero hablar. Sobre negocios. O sobre empresas. Entonces puedo cambiar. Esta fotografía acá. Solo la tiro. Y la subo. Ya saben. Que dando doble clic. Pues entro a la opción. De la fotografía. Y la puedo mover. Dentro de la fotografía. Podría girar. La fotografía. También. Y la fotografía. Siete. No sé. Siete tips. Para emprender. Ok. Si está demasiado grande. El texto. Pues se lo puedo chiquitar acá. O hacerlo más pequeño. Y podría ya quedar. Una infografía. Puedo cambiar esto. Que no. Tenga que ver con esto. Y ya podría ser. Una miniatura. Para. Poder hacerla. Dentro de. Mi red social. Bueno. Vamos a regresar. Acá. Y listo. Vamos a ver. Que preguntas hay. Porque. Me quedé yo acá. Y. Vamos a ir terminando. Chicos. Esta masterclass. Que es sumamente interesante. Creo que nos quedamos acá. Al quitar el fondo de Instagram. Permite elegir elementos. Ya dijimos. Que sí. Esteban. Pregunta. Para iOS. Está. Photo room. Que convierte. A PNG. O sin fondo. Pero cambia. Es mucho más. Amplio. Sí. No. Y Esteban. El problema. Es de que. Vamos a regresar acá. ¿Dónde estoy? Miren. Uno de los problemas. No es esto. El problema. Es. Es que a veces. Canva. Yo que hago. Para. Yo sé. Que muchos me van a decir. Bueno. Pero en Photoshop. También puedes hacer esto. Y puedes crear una. Tu mesa de trabajo. Yo me voy a Photoshop. Acá. Por ejemplo. Bueno. Y vamos a tener aquí. Una opción de 1080 por 1080. Que es lo que mide. Las opciones. A 72 dpi. Y vamos a crear aquí. Nuestra imagen. Bueno. Si yo tuviera esta misma imagen. Yo sé que también. Lo podríamos hacer. Esta imagen. Creo que la voy a tener acá. Permítame un momentito. Vamos a ver si la encuentro. Porque me gustaría mostrarles. Una imagen. Que pudiéramos utilizar. No se me vayan a ir. Aquí sigo. No se me vayan a ir. Solo quiero buscar la misma foto. Para que ustedes miren. Que en Photoshop. Obviamente lo podemos hacer. Pero. Vamos a ver. Por aquí la tengo. Seguramente. Videos. YouTube. Seguramente está por acá. Aquí está. Fotos. Creo que es esta. Creo que es esta. La que estaba. Utilizando. Ok. Voy a ver. Si la puedo tirar acá. Ok. Ya tengo aquí mi foto. Ahora sí. Espero que ya me puedan ver. Solo voy a regresar. Mi otra pantalla. Para acá. Yo creo que ya me pueden ver. Y voy a colocar. Este fondo. Solo por tener un fondo. De un color. Porque si no. Pues. No lo van a ver. Yo entiendo. Que dentro de. Estas opciones. Yo aquí tengo opciones. Dentro de Photoshop. Pero aparte. Que Photoshop. Es mucho más amplio. Yo podría también. Aquí arriba. Seleccionar el sujeto. Y automáticamente. Selecciono el sujeto. Presiono. Control. Shift. Y. Y podría eliminar. Mi sujeto. Lo voy a rasterizar. Y podría eliminar. Mi sujeto. De esta forma. Pero. Inclusive. Con esta opción. Miren. Como queda seleccionado. Mi objeto. Por eso me pareció. Sumamente interesante. La opción de Canva. De recortar. Con su inteligencia artificial. Porque me pareció. Muy interesante. Interesante. Obviamente. Obviamente. Para los que son diseñadores. Saben que podemos irnos aquí. A aplicar la máscara. Y dentro de aplicar la máscara. Podemos. Ver mejor el redondeo. O desvanecer. Para poder que este. Corte quede mucho mejor. Todavía. Yo lo sé. Pero a lo que voy. Es de que es mucho más rápido. Actuar. Con el software de Canva. Que inclusive. La inteligencia artificial. De Photoshop. Yo utilicé la inteligencia artificial. De Photoshop. Con seleccionar objeto. Y puedo colocar el muestreo. Del tamaño que yo quiera. Que es también sencillo. Pero. Les quería mostrar. Como Canva lo hizo. Y Canva lo hizo muy bien. O sea. No me pareció para nada. Mal hecho Canva. Ok. Vamos a ver. Preguntas. Por acá. Vamos a ver. ¿El código QR está disponible en la opción gratuita? ¿O solo paga? Buena pregunta. Emilio. Yo la he usado. Últimamente. Tal vez. Jackie. O alguien que esté conectado. Puede ver. Su Canva. Quiero ver. Si tiene la opción gratuita. Aunque yo no sé. Porque. Vamos a ver. La opción de Canva. Me permite fotos. 60 millones de fotos. Redimensionar. Los elementos. Pro. Publicaciones. Animaciones. Textos. No. Al parecer. Está en la opción gratis. Está en la opción gratuita. No me dice nada. Solo lo que me permite. Es más plantillas. Un mejor texto. Redimensionar. Etcétera. Entonces. No está. O sea. Si debería estar dentro de la opción gratuita. Entiendo según esto. Bueno. Vamos a ver. En la versión del celular. Se maneja igual. No. Luis Emilio. Si tiene un cambio. La versión móvil. La versión. La lógica. Es la misma. Pero como en todo móvil. Es un poquito distinto. El móvil. Es menos completa. Que la versión de PC. Es menos completa. Ahora. ¿Dónde está la diferencia. De todo esto. Que yo cuando me voy. Con mi cliente. Y mi cliente me dice. Hacemos un cambio. Eso lo hago inmediatamente. Entonces. Antes. Pues la gente decía. Miren. Yo creo que no debería ser así. Pero. La diferencia. Yo creo que hoy en día. La gente quiere. La gente quiere rapidez. Y calidad. Creo que eso es lo que busca la gente. Ok. ¿Qué tal mi querido Inge? Eric. Me uní tarde a Radio Generales. ¿Para qué puedo usar Canva? Canva. En general. Podemos hacer Eric. En su caso. Como administradora. Ahorita. Eric. Podría utilizarlo. Para hacer infografías. Para hacer currículum. Para hacer collage. Para hacer presentaciones. Uf. Para la puedo usar para mil cosas. Aquí en el inicio. Por ejemplo. En marketing. Administración. Y todo eso. Se pueden hacer. Interesantes presentaciones. Desde aquí. La opción de presentación. O podríamos hacer currículum. O un póster informativo. O sin ir tan lejos. Podríamos utilizar una infografía. Entonces. Podemos hacer muchas cosas. O. ¿Por qué no? Una miniatura para mi Facebook. Una miniatura para mi web. Etcétera. Entonces. Podríamos hacer muchas cosas. Máxima en administración. Y en marketing. Lo que falta es practicar. Correcto. Totalmente. Alter PC. Lo que falta es. Es practicar. Porque si dan cuenta. Todo es lo mismo. Pero yo lo que quería. Esta noche. Quitar el mito. Que solo sirve para Instagram. Y Facebook. Para nada. Esto inclusive. Me ha dado dinero. Porque. Regresemos. Al tema. Aquel que estábamos hablando. Hace unas semanas. Chicos. Que era sobre Fiverr. ¿Por qué gano dinero yo con Canva? Les voy a explicar por qué. Y ya les tengo otro tutorial ahí. De cómo ganar 5 dólares. También. Para los que me siguen en Twitter. Ya lo vieron. Pero aquí les traigo otra opción. En Canva. Bueno. Yo estoy aquí en mi dashboard. Pero en Canva. En Fiverr. Perdón. Hay muchas opciones. Yo no quiero ser ahorita. Voy a ser un comprador. Yo no quiero ser. En Canva. Usted puede colocar aquí. Frases. Por ejemplo. Y puede. Hay gente que le vende frases. A 5 dólares. A 15 dólares. A 30 dólares. Y usted. Si se da cuenta. En Canva. En cuánto tiempo hace una frase. Regresemos aquí a Canva. Bueno. Usted va a hacer aquí. Un post de Instagram. O de. Si. Un post de Instagram. Bueno. Y entonces va a ser frases. Para un. Alguien de dieta. Entonces va a venir usted. Frases motivacionales. De amor. O de comida. Dieta. Tal vez sería la opción. Correcta. Ok. Y le digo. Cómo estoy generando. Yo plata en Fiverr. Contestando un poco. Las preguntas. Esto. El éxito llega. Cuando los sueños. Se presentan. Bueno. Vengo. Y lo copio. En Canva. Jesús. Ya tengo abierto. Tantos Canvas. Que aquí estamos. Vengo. Lo copio. Lo personalizo. La frase. Aquí lo desagrupo. Le coloco el color. Que yo quiera. Cambio el color. Al que yo quiera. La foto no me gusta. Pues vengo. Y busco una foto. Una foto más amigable. Que tenga que ver con comida. O que sea un poco más rica. La fotografía. No sé. Guardo. Esto como un JPG. Y yo ya tendría. Entonces. Una frase descargada. Me tomo. Siete horas de mi día. Para hacer. Doscientas frases. Y aquí en Fiverr. Las vendo en quince dólares. Las vendo en cinco dólares. Inclusive. Por ejemplo. Presentaciones. Aquí está. Powerpoint. Presentation. Por ejemplo. Hay presentaciones. Y por hacer presentaciones. Cobran de treinta y cinco. A cien dólares. Por hacer una presentación. En Powerpoint. Y usted puede hacer la presentación. Un poquito más sencilla. O sea. La puede hacer. Más fácil. O en Fiverr. Usted puede hacer. Una. Infografía. También. Vamos a ver. Si hay opciones. Y aquí aparecen. Opciones de infografía. Que cobran treinta dólares. Doscientos dólares. Cinco dólares. Este cobra diez dólares. Y es pura infografía. De Fiverr. De Canva. Miren. Miren. Pura infografía de Canva. Y entonces. Vale la infografía. Diez dólares. Y la gente. Le manda. Las opciones. Y ahí. Usted. Gana más plata. O sea. Como mi canal. Se dedica. No solo al marketing. Sino también a mostrarle. Cómo hacemos plata. Que eso es lo interesante. Aquí. En la vida. Hacer plata. Y cómo va a ganar. Entonces. Esto es lo interesante. Ok. Vamos a seguir contestando. Aquí preguntas. Derechos de autor. No hay. Porque. Si tenemos comprado. El Canva. Ya no tenemos derecho de autor. Y con el gratis. Tampoco. Porque. Es de Péxel. Y Péxel es gratis. Sí. Gratis. Así es. Es gratis. El QR es gratis. Ok. Muchas gracias. Sí está. Ya lo encontré. Excelente. Presentaciones. Me encantó. Muchas gracias Beto. A la orden. Y Alejandro. Ok. Sí, sí, sí. Ahí está todo el chiste para hacer plata. Chicos. Ahí está la plata. La verdad. Me voy a poner acá. Disculpen que no les hable aquí a la cámara. Pero tengo un problema aquí con mis monitores. No es problema. Pero es que tengo el monitor volteado aquí y la cámara de este lado. Entonces no los puedo voltear aquí. Estoy leyendo para tener los dos monitores. Si quieren voy a apresar la presentación acá. Porque creo que ya. Ok. Bueno. Chicos. El que no quiera ganar plata es porque no quiere. Porque de verdad. Yo ya les di aquí las opciones. Les mostré cómo lo estoy haciendo yo. Inclusive les mostré aquí. Cómo estoy ganando yo dinero a través de Fiverr. Y cómo usted con Canva. Y quites ese miedo. Como diseñador. Que me preguntan. Es que no hay plata. No hay plata porque no quieren. O sea. Plata para hacer hay un montón. Y yo le estoy dando opciones aquí como Fiverr. Hay otra opción similar a Fiverr. Que voy a poner aquí competencia de Fiverr. People. Y algo creo que es. Que es muy interesante. Y yo les sugiero que también la utilicen. Ojalá la encuentre. Porque es una opción muy interesante para Fiverr. Freelancer. Se llama la opción. Así como está apareciendo acá. Y aquí está. People per hour. Que es People por hora. Esta opción es buena. Yo les aconsejo que la utilicen. Está en inglés. Pero para eso están los traductores. Para los que no hablan inglés. Ahí está el traductor de Google también. Y esta opción de Fiverr. O esta opción de People for Hour. Es interesante. Porque me paga mucho mejor. Y no hay mucha competencia. Como en la opción de Fiverr. O sea. Hay buenas opciones para meter. Y es lo mismo. Yo creo un proyecto. Y lo que pasa es que Fiverr es un poco más interesante. Y mucho más amigable. Pero métanse esta opción. De. Que nos pudiera ser rentable. Pero hay más opciones. Otra que he escuchado es esta que les digo. Freelancer. También es otra buena opción. Y cuál es la ventaja. Que ustedes van a meter sus tres opciones. Para vender quotes. O para vender frases. Para vender presentaciones. Y listo. Usted las hace. Y ya ganó 15, 10 dólares. Y entonces. Ese que sea su chance. Y entonces sería funcional. Ok. Vamos a ver. Es la opción gratis de Canva. La foto tiene precio de un dólar. Usar la opción de paga. Tengo todas las fotos. Es un pago único o mensual. Ok. Para contestar esa pregunta. Vámonos a la opción de Canva. Para que ustedes miren. Ustedes mismos miren. Cuánto vale la opción de Canva. Yo con el link que les dejé ahí. Yo les dejé un link por acá. Lo voy a meter acá. Y les voy a volver a copiar el link. Porque les dejé un link aquí. Abajito. Lo tenía yo ya pegado. Deme un momento. Bla, 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 bla. Creo que es este. Creo que es este. Les dejé un link de Canva. Para que prueben los créditos. Yo estoy ahorita como reseller de Canva. Entonces. Les dejé este link acá. Ahí está dentro de la descripción también. Para que lo miren y lo prueben. Van a tener un crédito. Ahora bien. Regresemos a la pregunta. La pregunta era ver la opción de Canva. Vamos a ver los precios de Canva. Ah, perdón. Estoy dentro de mi página. Vamos a regresar aquí a Canva. Y ahorita les voy a dar aquí los precios. Ah, pero yo ya estoy aquí colocado. Ok. Vamos a ver los precios. En la opción gratis que no es para nada mala. Si quieren les voy a extender esto. Porque para qué les interesa verme a mí. En la opción gratis que no es nada mala. Me da las 8000 plantillas. 100 tipos de diseño. Y unos cientos de miles de fotos y elementos gratuitos. O sea, no es mala. Lo que no me da es alguna biblioteca premium de imágenes. Eso sí no me lo da. Ni tampoco puedo redimensionar mis imágenes. O sea, yo lo tendría que hacer manualmente. Pero tampoco es cosa de otro mundo hacerla manualmente. O sea, si yo entro aquí a Canva. Les quiero mostrar, por ejemplo, que yo tenga aquí un post de Facebook. Yo sé que esto se está yendo un poquito más de mi tiempo. Pero yo quiero que ustedes lo aprendan. Vamos a usar esta. Y en la opción de paga, pues me da redimensionar. Pero si ustedes no tuvieran una opción de paga. Pues pudieran agregar otra opción. Por ejemplo. Perdón. Pudieran ir a inicio. Copian lo que ya vieron ahí. Y se van a una historia. A una historia de Facebook en blanco. Y entonces lo que van a hacer es pegar lo que hicimos en el otro lado. Perdón. No lo pegué bien ahí. Pegar lo que hicimos en el otro lado. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues cambiarle el fondo de lo que necesitemos. O como estaba en el otro lado. Y ya vamos reajustando nuestra historia. Lo único. De todos modos. De todos modos. Canva no lo hace por uno. O sea. Canva lo deja medio ajustado. Uno tendría que irlo ajustando. Canva no lo deja bien. Entonces. Yo creo que no vale la pena invertir en algo así. Si ahorita no hay plata. Y hay trucos para poder hacerlo de manera gratuita. Voy a borrar estas imágenes. Bueno. ¿Qué más no me da? Exportar elementos animados. Y en MP4. Eso sí no me lo está dando. El trabajo en equipo. Sí. Administración de marca. Pero eso no me importa tanto. Luego. Si es gratis. Solo me da un giga de almacenamiento. Y puedo hacer dos carpetas. El giga de almacenamiento es más que suficiente para que usted suba sus imágenes. Y autoservicio para contestar mis dudas. Bueno. Luego la opción que yo tengo. Yo tengo la opción de 9.95. Si lo compran mensual vale 12. Pero si lo compran anual vale 9. Y me dan el mes de prueba gratis. Yo les voy aquí a multiplicar cuánto es 9.95 por 12. Pues yo pago 119 dólares al año. Que no es mucho. A mí no me interesa. Para un enterprise. Que para que tenga un equipo de control. No me interesaría. Sería más. Si yo tuviera muchas cosas. Pero lo que ustedes están viendo es esto de paga. Ahora bien. Si en Fiverr usted lograra vender una presentación de 30 dólares al mes. Una presentación de 30 dólares al mes. Entonces pagaría su Fiverr. Perdón. Pagaría su Canva. Y ganaría el Canva completo para más clientes. Y ganaría 20 dólares. Aún así. Entonces. No piensen cosas pequeñas. Piensen que usted va a trabajar y va a hacer cosas grandes. En eso piense. Ok. Dice Irma Yolanda. Interesante. Que bueno Irma. Espero que sirva. El pago mensual. Gracias. Ok. Elvis a la orden. Aquí está el link que les di. Aquí lo dejé arribita. El link. Ahí lo dejé posteado. Por acá está. Si no. Pues solo copien esta palabrita. Les voy a mostrar. Para que tengan el link. Solo van a copiar. Es un código corto. Y se los puse así para que no les costara precisamente. Solo copien el link. Es bit.lit. Es este bit.lit. Diagonal Canva. Guión bajo Beto López. Y con esto lo que van a hacer ustedes. Cuando se vayan a este link. O a este vínculo. Y ustedes lo van a pegar ahí. Lo voy a pegar yo acá. Ustedes van a ir al Canva. Y lo que van a hacer. Es que les va. Aquí pues. Dice porque ya tengo un Canva abierto. Les va a abrir un Canva nuevo. Completamente nuevo. Y van a poder optar a un crédito gratuito. Para que prueben la opción premium. Y cómo funciona la opción de créditos. Bueno. Mis queridos amigos. Creo que se nos fue el tiempo. Gracias por conectarse. Yo sé que ya llevamos ahí. Nos echamos casi las dos horas. Pero súper interesante. Todo lo que se puede hacer. En Canva. Les voy a dejar por aquí. Mi canal de YouTube. Para los que me puedan seguir. Perdón si refleja los lentes. Porque seguramente va a estar reflejando aquí los lentes. A ver si no les molesta. O si. O no. Bueno. Es que tengo aquí el aro de este lado. Porque como me cambié de computadora. No tengo el otro. Lo siento. Pero desde acá. Voy a bajarle si quieren un poquito la opacidad al aro. Para que no lo. Para que no se creo que me miran bastante bien ahí. Y creo que sería lo mejor. Aquí les dejo yo el canal de YouTube. Para que se conecten. Y los comentarios. Agréguenme a la página de Facebook. Donde dice Beto López GT. Porque uno de los problemas más grandes. Es que no los puedo ver en sus comentarios. Si me agregan en la página personal. Entonces métanse a la comunidad. Que de la fanpage. Que es Beto López GT. Yo no tengo la misma foto en mi personal. Ya ya no tengo espacio. Ya tengo los 5 mil usuarios. Entonces en la fanpage ya vamos para los 10 mil 500. Quiero que se metan ahí por favor. Y es lo que yo quiero que ustedes aprendan. A que se independicen. Y que empiecen a utilizar todas estas funciones. De la mejor forma. Eso es lo que yo quiero. Y antes de despedirme. Les dejo ahí el link. De nuevo. Creo que lo dejé acá con comentarios. Les dejé que el link. ¿Dónde está? Aquí está el link. Como comentarios. Y creo que es interesante. Entonces. A lo que yo voy. Es de que. Cuando preguntaba la otra vez. Sobre qué querían hablar. Ahorita me llega un mensaje nuevo. Y tal vez se los puedo mostrar. Si lo miran ahí. Ahorita acaban de inscribirse. Otras personas. Tal vez lo pueden ver ahí. Al curso de marketing digital. Y eso es lo que yo quiero. Que ustedes miren. O sea. Que empiecen a crear ingresos pasivos. Y entonces me anuncia. Que tengo un nuevo inscrito. Ahorita. Y entonces son alumnos. Y estos son ingresos pasivos. Porque yo estoy dando una clase. Ahorita online. La cual voy a dejar su vida. Luego la llevo a YouTube. Y de todos modos. Los cursos siguen generando. En Fiverr sigo generando. Pero yo ya hice este trabajo. Entonces. Inviertan. Capacítense. Inviertan. Y creo que las herramientas. Por algo están ahí. Por algo fueron probadas. Entonces. No solo dele copy paste. Como hablábamos. Con nuestra buena amiga Evo. Que precisamente eso me decía. Que vio dos copias iguales. Exacto. Eso es lo que no hay que hacer. Canva. Hay que sacarle el jugo. Por otro lado. Yo les mando un fuerte abrazo. A todos. Gracias. Mary. Jackie. Todo lo que se conectaron. Un abrazo fuerte. Ale. Un abrazo fuerte. Edgar. Un abrazo fuerte. A todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. A todos. Se nos fueron las dos horas. Gracias por esta masterclass. Muy contento. Aunque tuvimos problemas con Canva. Al fin se pudo solucionar. Al final. Van a poder ver la clase. Subida en Facebook. En YouTube. O en mi Facebook personal. Y yo la voy a subir. De todos modos. A YouTube. Ya. La otra semana. Para que la tengan. Y la puedan repasar. Las veces. Que ustedes quieran. Les mando un fuerte abrazo. Déjenme sus comentarios. Compartan este video. Suscríbanse al canal de YouTube. Me ayuda muchísimo. Para que crezcamos. Como comunidad. Y que estén muy bien. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.